Te damos la bienvenida al resumen y análisis de la etapa número 1 de la Vuelta a España 2023. En un recorrido que sale en una contrarreloj en la ciudad de Barcelona, vamos a tener 14.8 kilómetros para llegar desde el inicio hasta la llegada a la meta, donde van a haber corredores importantes. Y como es una contrarreloj por equipos, los equipos de los máximos favoritos estarán dando todo para que puedan llegar con un muy buen tiempo. Entre los corredores y los equipos favoritos está el Jumbo Visma, con Jonas Vingegaard, Kelderman también está en este equipo. Por otro lado tenemos al Ineos Granadiers, que va en presencia de Geraint Thomas, Tinaresman o Egan Bernal, que son los máximos favoritos de este equipo. El UAE hace presencia con Ayuso y con Almeida. Y por qué no nombrar al Soldal Kwidestep, que prenderá los motores con Renko y Benepul, quien va a ser el líder del equipo. Y pues así damos inicio a la etapa número uno de la Vuelta a España 2023. La última grande de las tres que se disputan en la actual temporada. Y es que desde el inicio de la Vuelta va a estar bastante difícil el recorrido. Ha llovido, está bastante resbaloso, los equipos tendrán que cuidar un poco más. Y ya empezamos a ver a corredores que empiezan a salir. El Caja Rural es el primer equipo en línea de salida. Y es que cuando han salido ya 10 equipos a hacer el recorrido, tenemos que el Tian DSM es el que va en la primera posición con un tiempo de 17 minutos y 30 segundos. En la segunda posición, el Eduquetson Isipox le viene sacando aproximadamente 6 segundos el Tian DSM. Y el equipo del colombiano Santiago Buitrago está en la tercera posición con la mitad de los equipos que han salido con un tiempo de aproximadamente unos 10 segundos del equipo que va liderando. Por otro lado, vemos que el equipo de Egan Bernal ya va a salir. Egan va a empezar a hacer el recorrido junto a Geraint Thomas y a otros corredores importantes del Ineos Granadiers. Por otro lado, tenemos que una caída ha tenido un corredor del Arkea Sansi. Este equipo ha sufrido una caída y en hora de llegada a meta es el peor equipo actualmente. Con un tiempo de 18 minutos y 48 segundos, aproximadamente le viene sacando el primer equipo que está en la parte principal que es el DSM. Un minuto con 18 segundos, ya la G2R empieza también a tomar tiempo. El compañero del ciclista colombiano Egan Bernal, Lauren De Plus, se ha caído y ha sido una fuerte caída. Le hemos visto grandes gestos de dolor en el suelo y ya tenemos salida de los otros equipos. Entre esto tenemos a corredores importantes del Jumbo, también tenemos del UAE. Y por qué no nombrar también al corredor Renko de Nepal con el Soudalcu y de Stip. Estamos en el extremo final. Acá vemos cómo vienen calentando los corredores del Jumbo Visma, Primo Roglis. También tenemos al corredor Seth Cux, corredor Jonas Vingegaard. Y estamos a la espera de la salida de estos ciclistas. Es importante verlos, tener presente que el Ineos Granadiers va llegando. Va perdiendo aproximadamente 20 segundos referente al tiempo que se ha venido marcando por el Teand SM. Egan Bernal ha llegado con este grupo. Entonces es importante para el ciclista de Zipaquira. Sabemos que Egan ha sufrido una caída bastante dura hace aproximadamente año y medio. Pero ya le estamos viendo de mejor manera. El Jumbo Visma ya viene marcando el recorrido con sus máximos favoritos. El Movistar se enfila para salir. Acá viene otro corredor, Einer Rubio. Einer en este momento puede ser una de las máximas aspiraciones de Colombia en la Vuelta a España. Porque sabemos que le puede ir bastante bien en esas etapas que llegan en alta montaña. Y solo estamos esperando que salga el South Dalku de Stip. Va a ser el último equipo en dar marcha. Y aquí vamos a tener a uno de los máximos favoritos para ganar la etapa el día de hoy. El tiempo que viene marcando el Jumbo Visma no es tan bueno como todos esperábamos. En el primer parcial el Jumbo Visma ha perdido 28 segundos al tiempo del DSM. Los que pensábamos que iban a ser los máximos favoritos no tienen un buen tiempo. Sale el UAE de Ayuso. Sale también el Movistar. Y ya solo estamos viendo como viene saliendo el equipo del Ducon y South Dahl. Este equipo sabemos que es de Renko de Nepal. Renko actualmente quiere darlo todo. Quiere quedarse con la Vuelta a España 2023. Y va a ser muy importante con el tiempo que viene perdiendo el Jumbo Visma. Ha cruzado el Jumbo Visma y entra en la novena posición en el noveno mejor tiempo. Con un tiempo de 18 minutos y 2 segundos. Aproximadamente han perdido 32 segundos con el DSM Romain Bardet. Y ya estamos a falta de los tres últimos equipos. El Movistar. Tenemos al UAE Tean y Mirex. También tenemos al corredor Renko de Nepal con el Ducon y South Dahl. Y tenemos que en el parcial intermedio va liderando el Movistar con el mejor tiempo. El segundo mejor tiempo lo tiene el Tian DSM. South Dahl Cuidastip tiene el tercer mejor registro. Está llegando a meta el equipo del Movistar. Movistar quiere quedarse con el liderato de la carrera. Pero no lo han logrado. No lo han logrado porque el DSM le ha sacado por centésimas el liderato. Y solo quedamos esperando el arribo del último equipo. Los dos últimos equipos. El equipo del UAE Tean y Mirex. También estamos a la espera del equipo del Ducon y South Dahl. Donde Renko de Nepal ha pasado en el parcial intermedio con el mejor tercer tiempo. El UAE Tean y Mirex si ha perdido bastante tiempo más con Ayuso y con Almeida. Nos enfilamos al tramo final. Los corredores del Movistar están realmente sorprendidos. Porque pensaban que habían llegado con el mejor tiempo. Pero es que por centésimas es que no ha sido prácticamente ni un segundo el que le han sacado a este equipo. El DSM sigue ahí con Romain Bardet celebrando. Vaya equipo que ha demostrado el día de hoy. Nadie tenía en el presupuesto que podían estar en las primeras posiciones. Y acá tenemos con 17 minutos y 30 segundos al DSM. Con el mismo tiempo el Movistar en tercera posición. El Edukerson y Zipox a 6 segundos. Grupama y Bahrein también están con este mismo tiempo. El Bahrein está a 10 segundos. El corredor Santi Wittrago ha mejorado el tiempo del Jumbo misma. Y ya estamos en el tramo final de la etapa. El UAE no viene mejorando el tiempo. Tampoco el Ducon y South Dahl. Tenemos presente que en este momento el ganador de la etapa va a ser el Tean DSM. Va pasando el UAE. Va perdiendo tiempo. Vemos que va pasando el Jumbo y South Dahl. Renko y Benepul no tiene buena cámara. Se está criticando a toda la organización por haber puesto esta etapa tan tarde. Dice que no se podía ver absolutamente nada. Y tenemos que en el arribo ha llegado el UAE a 37 segundos del ganador. Por otro lado tenemos al Jumbo y South Dahl. El equipo de Renko y Benepul ha llegado con un tiempo exactamente de 17 minutos y 3 segundos. Han perdido 6 segundos con el equipo ganador. Primera posición Tean DSM. Segundo para Movistar. Y en la tercera posición tenemos al Edukerson y Zipox. Renko y Benepul ha criticado con toda la organización. Dice que esta etapa no se debió haber hecho de esta manera. Déjanos en tus comentarios qué opinas de la gran etapa que se ha vivido el día de hoy en la Vuelta a España 2023. Los máximos favoritas, poco diferencia se han sacado. El que más ha sacado diferencia ha sido Romain Bardet. Que es uno de los ciclistas que siempre está peleando por un top 10, por un top 5. Y gran espectáculo vamos a empezar a ver en la Vuelta a España. De antemano agradecemos a cada una de las personas que han visto este video. Y no siendo más, hasta la segunda etapa. Compañeros y amigos de Colombia Tierra Escarabajos.